qué tal chicos les traigo un unboxing y review de mi nuevo mouse viper mini veremos qué tan bueno es este mouse y sus especificaciones pero antes recuerda suscribirte dejar tu like y compartir que se ayuda mucho al canal y recuerda seguirme en todas mis redes sin más comencemos hago directo todo el día de la noche y miran como puede haber acá tengo mi mouse g203 que es mentira el mouse no tengo más de un año en uso o casi un año y medio mucho se podría decir pero en fin eso ya lo comentaré después vamos a abrir mi pequeño mouse ya le digo que ya le abierto antes lo está utilizando llevo casi tres o cuatro días utilizando este mouse viene pues con su hojita de guía o especificaciones de racer y una pegatina se puede decir de revisar el más también vino con una pequeña bolsita cubierta lo que si mis realizadores no vinieron con plastiquito eso me preocupa un poco ya que no lo compré en una tienda lo compré una persona que se debe pero no me haya metido vamos a destacar el mouse y vemos que es un negrito un mouse negro estaba por la verdad un mouse pequeño ligero se siente la ligereza verdad siente como utiliza mucho mejor que el g203 porque claro pesaba casi 30 gramos menos aproximadamente también su cable es pues más flexibles de estos cables que se aplicaron actualmente que la mayoría de mouse actuales tienen ya te digo que tienen tres días y hasta que se me ensucia es increíble el polvo que hay acá y si se ve un poco más la definición de la cámara les pido disculpas es lo que hay este cable de verdad me gusta el tipo de cable que muy flexible los utilizadores son blancos acá podemos comparar los dos y pues vemos que en tamaño son casi iguales en lo que se refiere a gordura pues g203 es un más gordito de ancho que el raizer va hiper mini recordemos que he visto que en el g203 y yo también he sentido el problema de doble clic de g203 que es incómodo mucho pues con el registro de momento no ha tenido este problema vueltas debemos que va a la palma de la mano el rey ser tiene tiende a ser un poco más curvo de verdad no algo nada de malo ven que mi cable pues del g203 tiende a ser muy finito y aparte está muy sucio porque claro ya tiene su tiempo y es la desventaja de un mouse blanco que se llegan a suciar más y ahora pasemos a los drivers pues simplemente va a seguir a raíz y tras alejar los drivers el sinax acá podemos ver que podemos cambiar los botones del mouse podemos cambiarle diferentes cosas tenemos sensibilidad en tres positivos con el perfil cambio de iluminación y muchas más cosas tenemos el rendimiento tenemos lo que serían los tpi cinco tipos de dpi tenemos la frecuencia los hertz del mouse en iluminación tenemos la del brillo en la cantidad de vídeo que le meter los efectos rápidos y los efectos avanzados los efectos rápidos son pues sólo 6 y los efectos avanzados se pueden sincronizar con el croma estudio acá vemos los perfiles que le podemos meter al mouse también vemos el con el que pues se puede contar con opera para que el mouse ilumine del color del del operaje x que es un navegador para gamers también este mouse es compatible con msi like no sé si vieron mi unboxing de mi gráfica pues mi gráfica tiene su driver de para configurar el rgb pues éste se puede sincronizar los efectos de iluminación con el razor chroma hablemos de las especificaciones técnicas estimados es ambidiestro conectividad de cableado pues usb la iluminación rgb es este razor chroma sensor óptico sensibilidad máxima de dpi de 8500 tenemos seis botones programables tipo de interruptor óptico supuestamente supuestamente el ciclo de vida de 50 millones de clics a menos esto es lo que me dice la página por si me quieren fundar se van a fundar a la página tenemos un cable racer speed flicks que son estos cables pues que son miligeridos el peso es de 61 gramos bueno llegando a la conclusión y bueno que ya estamos en forma de 80 de ping room y sin él vamos a probar en forma y un poquito y bueno y de valdara le voy a sacar un poco en gameplay porque valdara un juego todos los días o directo en la noche cualquier cosa pueden venir a visitarme hoy es cuando consultos cuando sale este vídeo y no yo lo tengo cuatro días como ya lo comentado utilizándolo solo después no podía hacer un vídeo y lo que es editar brosa los clics se sienten muy bien muy fluidos pero no siento muy fluido editar de algo así que tampoco no soy no soy alguien que jugaba ya forma y cuando jugaba pues tampoco me sabía ser 13 dicks bueno tras 13 dicks mucha gente se ha quejado mi vídeo de g200 tenía un problema de doble clic y cierto también tengo problema doble clic y es incómodo imagina que en forma y es donde más quizás afecta porque un doble clic puede fallarte un edic hasta allá no salió no perfecto pero salió si me preguntan para mí cuál se siente mejor o me gusta más yo creo que no ve más por el viper que por ese 203 docente wow a ver el racer viper mini vale la pena bueno en estos tres días que está probando cuatro días la verdad es que me gusta mucho el mouse es mucho más ligero no presenta el problema del doble clic tiene un buen cable que el cable pues a diferencia de g203 que parece que cualquier rato se va a romper por suerte en este tiempo que dice no se me rompió este cable está un poco más más cubierto y protegido por lo cual si el raíz se va el permín y vale la pena dependerá mucho de qué precio lo encuentres pero por lo que se está muy barata me costó mucho el programa de vuestro amigo estos 145 soles en dólares cuántos serían serían 38 dólares así que espero les ha gustado el unboxing recuerda suscribirte y nos vemos hasta la próxima y